Porque la libertad es un estado de la conciencia, es un estado del alma y uno mismo permite que te sucedan determinadas cosas y que uno mismo se pone en posición de servidumbre y si tú te tiras en el suelo no te puedes quejar de que nadie te llama alfombra y te pisa. Por eso hoy por hoy yo veo incluso la situación cubana desde otra perspectiva, mucho más sosegada y mucho menor. Esta que soy no puede escribir el ángel, la he votado otra vez. Pero que a mí no se me ha votado el ángel. Porque realmente me vivo todavía cuando vivo esos poemas y no es una cuestión de nostalgia. Pero también hay una cuestión, si no vuelvo a escribir poesía, tampoco pasa nada. Si no me mencionan en una antología, tampoco pasa nada. No tengo miedo a desaparecer. Si encuentro esa voz con ese impulso real, profundo, que vuelvas a arrancar la poesía. Con este poema, no sé si habrá otro poema. Mi padre murió en Cuba y yo nunca más volví a verlo. Me quedé muy encabronada. Muy herida, muy dolida. Ella lo captó absolutamente. La esencia del poema y todos los que están aquí lo compartimos en esa frustración. Si yo puedo escribir poesía bajo esa vibración, sigo escribiendo poesía. Pero no me voy a convertir en una artesana de la poesía, ni me voy a convertir en alguien que escribe poesía. Porque si no, me van a decir que mira esto, ya no escribe poesía. Ah, pues ya no escribo poesía, pero la escribí, vale, ok, perfecto. No tengo miedo a desaparecer, no tengo nada que perder. No hay nada que me pueda quitar. Todo lo que tengo es dar. Es dar. Es dar. Y la poesía también se vive, y se vive como un acto cotidiano, como una celebración, como un dolor, con llorar, con sufrir, con enojarte, con todo lo que te haga sentir que tú estás vivo. Si logro escribir poesía, desde esa tesitura, desde esa música interior, seguiré escribiendo. Si no, tampoco para nada.